Nada está dicho, nada está ganado. Y está entrando al estudio Rafael Cardoso de Brasil. El retorno de Rafael Cardoso causó tensión en los guerreros. Ver las cobras acá peleando, ver otra persona tomando mi puesto, pero fueron dos semanas horribles. Hoy será un día crucial para las cobras. Yo no solo volví a esta esguerra, yo también volví a agarrar mi puesto. Solo uno de ellos llevará la banda de capitán. Además, el tiempo límite está por cumplirse. Solo un equipo tendrá la opción de llevarse la moto acuática. Leones y cobras viven momentos precisivos. Le dije a Ivana, practique el juego. Hizo cualquier cosa menos lo que le dije que tenía que hacer. Ellos saben que perder puntos los puede dejar fuera de alcanzar el tan ansiado incentivo. Esto es Guerra Rompiendo Límites. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Ayer, momento clave en el programa. El tiburón acereto actualmente es el capitán de las cobras. Muchos los respaldan, ¿eh? Sin embargo, Rafael Cardoso, después de estar dos semanas suspendido, regresó al programa. Y no sabemos, sinceramente, qué va a pasar con esa capitanía. ¿La tendrá el tiburón todavía? ¿La recuperará Rafael? El público en las redes está dividido. Está dividido. Muchos apoyan a Rafael y muchos apoyan a Gino. No se sabe qué va a pasar. No sé qué pensarán los chicos de las cobras. Y sabemos cómo va a ser el tema de quién tendrá la capitanía. Lo que sí queremos ver ahora es cómo fue el regreso de Rafael Cardoso. Mucho se habló que Rafael Cardoso no regresaría. Pero ya está aquí y está dispuesto a recuperar su lugar. Y está entrando al estudio Rafael Cardoso, de Brasil. Fueron dos semanas de suspensión del excapital de las cobras. Y él pensó que su puesto estaba asegurado. Yo no sabía si iba a volver porque me sancionaron indeterminadamente. Fueron dos semanas horribles ver otra persona tomando mi puesto. La sanción por incumplir las reglas del programa le costó muy caro. Debido a no cumplir con una de las principales reglas del programa, el señor Rafael Cardoso queda suspendido de forma indefinida. Debido a esta suspensión, la banda de capitán queda vacante para el equipo de las cobras. Y la banda de las cobras le fue entregada a un guerrero histórico. ¡Con ustedes! ¡El tiburón! Y él regresó para ocupar la capitanía de las cobras. ¡El nuevo capitán de las cobras! Ahora, las cobras se encuentran en un gran dilema. Porque solo uno de ellos será el capitán de su equipo. ¿Quién tomará la decisión final? Continuará Gino Acereto al mando del equipo de las cobras. Rafael Cardoso llevará nuevamente en sus brazos la banda de capitán. ¡Nada está dicho! ¡Nadie tiene el puesto fijo! Difícil situación, ¿eh? Muy complicado, ¿eh? Muy complicado porque Rafael, además, ayer ha dicho, sí, vengo a recuperar mi puesto. Pero yo veo que la banda todavía sigue en el brazo del tiburón Acereto. Así que no sabemos bien quién va a tener esa banda. De verdad, un momento complicado. Y queremos ver este video justamente acerca de lo que están pasando las cobras con esta capitanía. Ahorita Acereto es el capitán. Cardoso ha declarado que ha venido a recuperar su banda. Pero no sabemos si eso lo decide Rafael, si lo deciden las cobras, si lo deciden cobras y leones juntos o si lo decide el tribunal. Rafael ha sido claro. Quiere regresar, pero recuperar la capitanía. Yo quisiera también ser un superhéroe y yo no soy el que toma las decisiones. Las decisiones acá las toma la producción, no yo. A mí me han dado la capitanía y hasta el momento, en realidad, yo vengo haciendo las cosas bien. Mientras tanto, Acereto sigue siendo el capitán de las cobras. ¿Te parece buena su actitud, digamos? Porque ha venido un poco rebelde, ¿no? Típico de Rafael Cardoso, ¿no? De lo que dijo o de lo que opina, en realidad, me tiene sin cuidado. ¿Tú quieres dejar la capitanía? No, ¿por qué? Sí, como esto es una falta y luego reclamas tu sitio, es un poco contradictorio. Ay, viva de pensar antes. Yo sabía que te quiero un montón, Rafa, pero las cosas como son. Yo creo que Shino es un buen capitán y creo que hay que darle la posibilidad a Shino, ¿no? Rafael ya tuvo su oportunidad, digamos, ¿no? De ser capitán. Sí, a Rafa se le dio como se le dio a Patricio también, la oportunidad de campeonar. Y bueno, no la pudo conseguir. Y entonces, Rafael, y no sé de esto, ¿con quién le quedaría? No, y yo, por supuesto, a Rafael. Yo fui sancionado, pagué las dos semanas, pero no quiere decir que yo no sea el capitán. ¿La banda que tiene Shino Acereto es prestada? Bueno, yo la considero así, ¿no? Pero si él no la considera así, entonces pelearemos por ella. Que me devuelvan porque a mí me... O sea, Rafael quiere que le devuelvan la banda. Todavía no sabemos qué va a pasar. Imaginemos que el tribunal, para variar como es el cruel despiadado... Sí, exactamente, que no cree en nadie. Decide que las cobras hagan una votación y se pongan detrás o de Rafael o de Gino. A ver, Facundo, ¿tú a quién, no sé, podrías elegir? Bueno, para mí los dos cumplen bien el rol, por supuesto, pero a Rafael no lo pude quizás tener tanto tiempo como capitán porque yo estaba en los leones. Y yo creo que hay que respetar, ¿no? Ahora yo creo que Gino está haciendo un buen papel de capitán y creo que también hay que dar la posibilidad a todos, ¿no? Así que para mí Gino está bien que esté... ¡Opa! Ah, ok, te quedarías con Gino entonces. No sé si es que me quedaría, pero yo creo que sí. Bueno, está bien, ya. ¿Sí o no? Ya, perfecto. Muy bien, a ver por acá. Tú. Bueno, en realidad no sabría por quién votar, creo que a estas alturas se resolvería a última instancia. Luego lo están haciendo muy bien, pero definitivamente me queda un sinsabor en la boca porque un capitán creo que no puede abandonar el barco y es fregado para mí eso, ¿no? Bueno, ya lo dijo. Abandonaste, Rafael. ¿Hablan que yo abandoné? Hablo de los dos. ¿Está hablando de mí, de Gino? ¿Dónde abandoné las cobras? ¿Dónde? No te he visto dos semanas, Rafael. Bueno, estuvo sancionado, ¿no? No, pues sí. Está el loco. ¿Tú crees que yo quería estar en mi casa dos semanas? Yo no tuve opción, está el loco. Bueno, bueno, es su opinión. Se respeta. ¿Dugo, por ejemplo? En verdad es muy difícil elegir uno. Creo que tendríamos que hablar con el equipo para ver por qué nos iríamos más o por qué nos inclinaríamos más. Como equipo, ¿te gustaría decidir? Sí. Muy bien. ¿De las chicas alguien quiere decir algo? No, ninguna, pero... Quina. A ver, Quina. Bueno, se podría decir acá que Rafael me hizo la vida imposible por tres semanas, pero sin embargo, tiene mérito porque sí ha defendido las cobras a muerte y ha hecho todo lo posible para que se le dé el favor. Entonces, creo que por un lado sí ha cumplido una función importante. Ahora, con tal de que empiece a quejarse menos, yo creo que sí se merece la banda de capitán. ¿La apoyaría, entonces, a Rafael? Sí, sin quitarle el mérito a Gino por todo lo que ha hecho y ha logrado hasta ahora. Brenda, tú que eres una súper, así, súper, de verdad, ¿quién podrías elegir? Mira, es complicado porque los dos están haciendo un papel extraordinario. Rafael, desde la primera vez que pisé en cobras, él me explicó cada paso, cómo jugaba, cómo hacía. Y Gino también lo está haciendo muy bien. Gino llegó. Yo no pensaba de Gino, te lo juro que no lo pensaba porque nunca lo había visto como un capitán. Él tampoco, pero puso las pilas, organizó el equipo y le está yendo muy bien también. Entonces, los dos creo que tiene un peso y tiene la banda para ponerse de capitán. Eso está 50-50. Es un 50-50. Pero, si tuviera que votar, yo pondría, por supuesto, que el mérito para Rafael por la cantidad de tiempo que tiene. No, 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 no. Mira, Brenda, yo a vos te quiero. Acá están todos fantameando. Es decir, viejo, Rafael o Gino, ¿qué tanto hay? No hay que quedar bien con Dios y con el diablo. Díganse, sean sinceros. Me parece que tiene que estar Gino o me parece que tiene que estar Rafael, no tantas vueltas. Tranquilo, tranquilo. Está dando su opinión. No dejaste que concluya. Ustedes me preguntaron, María Pía me preguntó lo que es la opinión. Y para dar una respuesta, yo tengo que dar una explicación. Porque los dos son buenísimos. Y yo hoy, si yo tengo que elegirme y dice, Brenda, ponte detrás uno de los dos, yo me pondría detrás de Rafael por su mérito, por años y tiempo que él tiene acá, y experiencia. Y no voy a quitar el mérito de Gino, porque Gino está haciendo un extraordinario labor como capitán. Yo, de verdad, lo quiero muchísimo. Él se ha ganado el cariño de las cobras en tan solo dos semanas. Y de verdad, nadie gana en dos semanas el cariño de todo un equipo. Ya querido tú ese argumentar, lógicamente. Muy bien, a ver, callarse, ven, ven. A ver. Bueno, callarse es obvio, ¿no? A ver, Angie, ven por acá. ¿Tú a quién elegirías en este momento si te ponen a decidir? Bueno, yo no... Yo no he degustado a Rafael de Capitán. Los dos son buenos guerreros. Pero como lo he estado llevando a Cereto, me ha gustado y yo me quedaría con Cereto. ¡Me está dividido! Bueno, así como las redes sociales están divididas, el equipo de las cobras también está dividido. No se puede ahorita saber... ...quién se quedará con la banda de Capitán. Ni sabemos tampoco cómo será. Esto ha sido un simulacro, por llamarlo de alguna manera, de votación, pero de repente no es votación, de repente el tribunal a dedo dice tal va a ser... Lo decide. El Capitán, de repente hay un juego, no sabemos. Lo que sí sabemos es que... Rafael quiere... Rafael quiere decir, a ver. Mira, el permiso. Sí, no, a ver. Mira, lo... Yo acompañé estas dos semanas a esta desguerra y sí vi que Gino está haciendo un buen trabajo. Y... Nosotros hablamos que no puede ser Capitán, pero yo vine acá hace solo dos semanas. Yo aún me siento el Capitán acá de las Cobras. Él estaba en Los Leones la temporada pasada. Nosotros estábamos acá. Yo tengo una revancha. Yo quiero ganar el... el torneo. Quiero ganar la temporada. Entonces, yo quiero la Capitanía por eso, para llevar a las Cobras a la... Bueno, pero... Mira, yo lo único que puedo decir... Podría ganar sin, digamos, ser el Capitán. Con lo que está hablando Rafael es que... No tiene sentido lo que dices. Tú también estuviste en Los Leones, en realidad, por mucho tiempo. Y en este momento, el Capitán soy yo. En este momento, quien dirige al equipo soy yo. Y en realidad, Rafael, bienvenido. Bienvenido al equipo, porque eres una pieza importante. Te necesitamos en el equipo. Pero creo que debes dejar de lado un poco esa soberbia de decir, yo vengo a recuperar la Capitanía y me la tienes que dar, porque en realidad, yo lo dije bien claro, si en algún momento la producción decide de que el Capitán tiene que ser otro, pues luchemos por esa Capitanía. Pero no puedes venir a decir, quítate la banda y dámela. O sea, siento que eso es un poco de soberbia de tu parte. Siento que los dos quieren ser Capitanes. Eso está clarísimo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Yo no sé, yo me imaginé otra cosa. No, bueno. Mira, María Pía, de verdad, analizando con el equipo de Los Leones esta situación tan vergonzosa, estamos viendo la posibilidad si el tribunal pueda tomar en cuenta que quizá Rafael pueda ser parte del equipo de Los Leones, porque ya al ver que su equipo está muy cómodo, porque el Capitán dice que no tan fácil le van a dar la banda a Rafael cuando muy fácil se la dieron a él. Entonces, ya que Rafael está ahorita en el aire, nos encantaría tenerlo en el equipo porque él ya ha sido León, porque nos falta un integrante, porque realmente sí podría hacer y porque también quiere campeonar. Entonces, creo que aquí lo haría perfecto. ¿Algo que quieras decir? Bueno, yo no creo que se trate de eso, ¿ah? Nada que quieras decir, tiburón acelerado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te quieres decir? Que venga, Rafa, que venga. La cosa no es soberbia. Yo, si él dice que era como Capitán, yo lo voy a repetar y jamás voy a pasar por encima. Pero lo que estoy hablando, hace dos semanas yo era Capitán y yo fui sancionado por dos semanas, entonces yo volví. Es eso que quiero decir. Yo quiero campeonar, por eso estoy acá. Si toca a él ser el Capitán, yo voy a repetar. Al mismo que si me toca a mí, él me va a repetar a mí. No es soberbia, no es nada de eso. Bueno. Uy, qué difícil situación, la verdad. Muy, muy difícil. Para hacer un paralelo con lo que pasó con los Leones, no es que Yaco llegó de frente y le quitó la banda a Patricio. Hubo una votación de por medio, el tribunal fue el que eligió. No, no es por darte la conta, Rafael. Pero fue una elección distinta la que se dio cuando Patricio estaba decapitado. Todos votaron, además, ¿no? Sí. ¿Y por qué no votamos también todos? Leones, Cobras, todos. Creo que sería bueno porque hablando con mi Capi y Yaco, también le encantaría que Rafa esté aquí. Sí, entonces ya, si vemos que sale elegido Gino, entonces que Rafa sea un leoncito. Bueno, yo lo único que quiero en realidad, y esto va para el equipo de las Cobras, es que esto no los... No fraccione el equipo. Exacto, al contrario, que nos mantenga unidos. Estamos atravesando por esto, pero esto es algo normal. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros, no solo por nosotros, sino también por toda la gente, por todos los fans. Que esto no nos desanime, muchachos. Vamos adelante, vamos a luchar. Vamos, Cobras, con todo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se decía al final. Brenda quiere dar su opinión también nuevamente. Solamente quiero decir algo, Gino. Estás haciendo un muy buen trabajo, y esas cosas son estrategias de los leones para despistarnos y hacer que nosotros nos piquemos un poquito. Chicos, vamos, Cobras, vamos para arriba, concentrémonos nomás. Listo, vamos. Bueno, creo que por primera vez en mi vida voy a estar de acuerdo con Facundo. Creo que Brenda eligió a Rafael, no a Gino como a Capi. Creo que cada uno dio su punto de vista, incluso Gino Pesaresi dijo que ninguno de los dos...